Música Otro atractivo turístico que tenemos en Xochitlán de Vicente Suárez es espectacular Poza Verde Es espectacular Poza Verde Rodeada de un bosque mixto donde podremos encontrar encinos, ocotes y otras variedades Te invito a que vengas a disfrutar de la magia del último rincón en la Huasteca Poblana En la Huasteca Poblana Música Xochitlán Vicente Suárez, bella sierra de Puebla Rango de antos personajes donde han grabado novelas Admirado sus paisajes con la gente extranjera de diferentes ciudades a conocer en las sierras Música Como el balcón del diablo Como el balcón del diablo, una gruta natural En donde sea filmado al pueblo de Xochitlán Música 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 Música